¡Vuelve! 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 ¡Vuelve a ti se termina la espera! ¡Vuelve a pedir de encontrar la manera! ¡Loca, bajita, de cara pintada! Lojo del barco del barrio, eres sola de tu cara Tu curi que confió cinco años, me sé Santa Juana está churrando pa' escuchar Ya no iré sin ver la batería Al ratito no paraba de bailar A una niña la maestra le decía Ay mi hijita, con usted no sé qué hacer La maestra le pedía que haga cuentas Y la prima le decía ¡Uno, te! Volvió el alejo con la igualdad como su bandera Corrió la de arriba vecina de Canadá Que fuera fuerte en el corazón de la pinto vea Vengo caida y loca, en tu brazo quiero bailar Porque yo la dejo de una luchada más importante Con mis caminos haciendo una lucha de igual Yo quiero un corazón de alegría y un corazón de aguante Vengo caida y loca, en tu brazo quiero bailar Vengo caida y loca, en tu brazo quiero bailar No era un beso, experimento, me dio morada, me dio morada, me dio morada, me dio morada, podré cantar nuevas ideas, que nos sortean a todo mundo de rezar, imaginando nuevas ideas, que nos sortean a todo mundo de rezar, me dio morada, 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 me dio mor ¡Gracias! 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 Pero porque si Porque si anda a dormir Porque si nos acaba Ya me va a sentir Porque yo soy tu papá Porque yo soy tu mamá Yo tu hermano del Capitol Tu paga La persona de la mansora Soy tu abuela ¡Sale ahí! If a woman Vale, a decline Porque yo soy el adulto Y se acabó También hay cosas que hacemos porque siempre se hicieron Porque son tradiciones, no se pueden cambiar Vienen de generaciones y más bien somos hombres Me pregunto por qué no las podemos cambiar Ponerse un anillo de compromiso En este dedito, ruega el chiquito Y que el trangillo, mata de pierna Como la reloj de caramela Porque hay que esperar, darle el adulto Si yo hablo primero, eso me juro Buscar la derecha, para la suerte Como si la derecha, no hubiera suerte Fácil, eres sí, 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 sí De decir no, fue marco, reino del revés De triste, de proteger, sí, sí, así, así Ay, qué bueno sería poder poner los codos en la mesa Y hablar cuando quiera con la boca llena Cuando el oro con visera, sentadme en la cabecera Puedo ver vuestra mar, quien dice que sí No hay que sacerar Si llego a erucar, soy satanás De la luna cultura, que luchar es un alabo Yo si no hay visitas, que hago el abecedario Opa, que hagan de adelante, que no quiero Hago la E Y tu culpa es que está bien Cuando voy con mi madre y ven Y si no puede disimularlo Y tiene que saludar Lo que hay, es la mejor que ayer Pero no va a llover Llevamos a juntarnos alguna vez Manda un whatsapp Y trajento Qué lindo verte, no te pierdas, vamos a vernos Porque se dicen esas cosas sin que verlo Como se verán, lo dicen igual, puro cuento Cero gana Si cumple años y jamás se saludaron Se pega por el Perú, que salva los trapos Porque miente Para no quedar tan mal Gracias Y la repiten dos insentidos Pero algún día alguien la dijo Porque sí La repiten, porque sí La repiten, porque sí Y en los puntos, por la vista Enfrenten el tirador Y el pecho a la latín Solo por la diversión Sin mirar el celular Y cerca con quien pantalla Y todo eso queda ciego Y su vida fue ¿Qué pasó? Si se escucha en la cama No nos mientan con pabana Y se ha quedado ciego Ni se hizo piche en la cama Eso es por tomar agua Ya todo nos pasó alguna vez Ni vas a comer los dientes Es meterte a la piscina Y menos si esa es mía Porque parece que queda frita Y casi te da un palapé Y no vas a poder nadar Se supone que estás afuera Métete a la mesa con ella Venga, se habla con la mía Que dice, eres perrita Y si me pierdo la planta Me retoma la cuchada Y esto que es la cestaña Si me pones una semilla Te crece en la paza un árbol Papá planta una semilla Es mamá para un hermano Y te crece una rana Y no compartí bocado Jamás se ponió semilla Y ella no cumplió Una rana hermana Una rama que va con Vanas del paraguas Dentro de gana No se supone Dentro de gana La chate que te vas a enfermar Y si me porto mal Te llevo a viejo de la bolsa Que nunca te llevo a nadie Y ustedes si son padres Y me llevan viejo de la bolsa Son los peores pan del mundo ¿Qué les pasa? Me jodé la bolsa Lo le harán a nadie Bueno y para terminar Lo dejamos con nuestra bajada De este año Este es un placer por estar acá Muchas gracias Señor María Seguimos calabrando Con la revista Adiós, adiós, adiós Saluda en el final Otra historia para el cuento Otra para recordar Me llenaste de sorpresas Que no me llenaste de sorpresas Que no dejan de asombrar En el tiempo Que no me llenaste de sorpresas Me llenaste de sorpresas Que no me llenaste de sorpresas Porque no soy la burra Que a mí me reservas Nos vamos por un rato Te hará de ponerse más, no soquemos, no soquemos, no soquemos, no soquemos, no soquemos. Adiós, 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 saluda en el final, te dejo mi emoción, te abrazo una vez más. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós.